El ambiente De la gente Que de barro soy, de músculos de aire y de hueso soy Por eso el día que el ambiente viene Con el arroz de carbón saque, con el triste Seis toneladas, sé que sirvió La tienda miralla, me descontó San Pedro no me llames, será tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón Seis toneladas, sé que sirvió La tienda miralla, me descontó San Pedro no me llames, será tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón Con dieciséis toneladas, sé que sirvió La tienda miralla, me descontó San Pedro no me llames, será tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón No, mire feo, si me deben venir Los que me vieron queron morir Con ese cuento lo dan de albación Por ver tan peor que sacó caramón Con 16 toneladas se decidió La tienda miralla me descontó Santiago López, ya me será tu por el don Que mi alma ya se la debo al patrón Con 16 toneladas se decidió La tienda miralla me descontó Santiago López, ya me será tu por el don Que mi alma ya se la debo al patrón Nací con suerte, soy hombre de acción Con las mujeres, soy castigador Solo una fría también me da el nombre Me mandó el espejo y a sacar caramón Con 16 toneladas se decidió La tienda miralla me descontó Santiago López, ya me será tu por el don Que mi alma ya se la debo al patrón No, mire feo, si me deben venir Los que me vieron queron morir Con ese cuento lo dan de albación Por ver tan peor que sacó caramón Con 16 toneladas se decidió La tienda miralla me descontó Santiago López, ya me será tu por el don Que mi alma ya se la debo al patrón Pero con sabor Claro que sigo trajo más para que sigan bailando Seguimos plasiendo también amores con la música De la nueva generación de la música Algo que viene y cuido también el disco Llamado como en el baile Dice y suena Más o menos Bueno, hasta que fuimos a tocar Toda la emoción, todos a bailar Pero la patita no se vuelve Y nos echó todo a perder Cuando todo era animación Cuando todo era animación Que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba Toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Toda la emoción Todo el mundo a bailar Cuando volvió la normalidad Y se terminó la oscuridad Todos se asombraron al mirar Su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba Que apaguen las luces Que apaguen las luces Que apaguen las luces Que apaguen las luces Toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen ¡Veneciano! ¡Abaldugano! ¡Abaldugano! ¡Con la nueva! ¡Ah! ¡Eso! ¡Token y token! La siguiente canción va dedicada para toda la gente que deguste de iBOL Se llama Pelotero A la bola Pelotero a la bola Pelotero a la bola Que mira, que mira, que mira la bola Que sigue, que sigue, que sigue la bola Se va, se va, se va la bola Y la Pelotero a la bola Y la Pelotero a la bola Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Rorida por la segunda Abanico, abanico, abanico Jugado de guitarro Abanico, abanico, abanico Y la Pelotero a la bola Abanico, abanico, abanico Abanico, 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 abanico Que se pare otra vez Que se pare tres veces ¡Venga, mi rumbita en la rumba suyo! Ven y goza, mi rumbita La rumba suyo Rumbero, rumbero, ven a bailar La rumba suyo Baila, vienes, mi rumbita La rumba suyo Que siga la bola Ba tiri pa tiri pa Que sigue, que sigue la bola Ba tiri pa tiri pa Que mira, que mira, que mira la bola Ba tiri pa tiri pa Se va, se va, se va la bola Y la pelota lo que se va es la bola Y la pelota lo que se va es la bola Somos la nueva